Olvidaré tu nombre Tiraré fotografías Y romperé el recuerdo cuando me querías Me quitaré los lentes Y veré que me mentías No decías que me querías Pero yo cantaré Son tantos recuerdos Tantas cosas que pensé hacer contigo Tantas ilusiones que imaginé Que tú eras la mujer que yo soñé Que tú eras para siempre Y que tú eras especial Distinta que todos los demás Qué pena darte de bruces con la realidad Los recuerdos me consumen Cada vez por dentro cuando pienso Que el amor que tuvimos yo fue tiempo atrás Y que ya no te tendré jamás Lo acepto ¿Para qué fingir si no puedo yo olvidarte? Me dijiste Que no lo harías Que nunca me engañarías La gente dice muchas mentiras Pero vaya las tuyas como me las creía Te extraño Pero no a ti sino a la persona Que creí que eras cuando te conocí ¿Por qué lo hiciste? No mentiste, me engañaste Y vaya tiempo que duraste No te culpo a ti Por ser igual que todas Me culpo a mí Por creer que no eras como todas Yo Olvidaré cada minuto Cada segundo que tú y yo vivimos Y olvidaré todo lo hermoso que vivimos Y en el intento creo Yo fracasaré Porque a pesar de todo Créeme, solo yo te amo Y a pesar de que te olvides te amaré De que te saques de mi mente te pensaré Siempre yo te amaré Siempre yo te amaré Siempre yo te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre yo te amaré Olvidaré tu nombre, tiraré fotografías Romperé el recuerdo cuando me querías Me quitaré los lentes y veré que me mentías Cuando decías que me querías Pero yo te amaré